Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huacuzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Dando continuidad a la información preparada para este viernes, este fin de semana, 12 de octubre, en lo correspondiente al municipio de Huacuzingo o el octavo distrito y Puebla, entregarán autoridades de coronario saliente secundaria en Misiones de San Francisco. Este miércoles la presidenta municipal, Meli Macoto Chapulli, entregó a la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo, las nuevas instalaciones de la secundaria María Trinidad García Islas en la zona habitacional de Misiones de San Francisco. La obra consta de tres aulas nuevas, módulos sanitarios, una cisterna con capacidad de 10.000 litros y sistemas impermeables prefabricado, además se hizo entrega de 450 butacas, escolares, pizarrones, escritorios, mesas, tripode, para computadoras y 20 equipos de cómputo, ante lo cual Macoto Chapulli resaltó que de esta manera se da cumplimiento al compromiso adquirido ante alumnos, madres de familia y maestros. En otro municipio sanciona a IE a excandidatos independientes de Claltenango y Huejotzingo. El Instituto Electoral del Estado de Puebla, IE, multó a excandidatos independientes que participaron en las pasadas elecciones en el estado por rebasar el tope de campaña establecido así como por faltas administrativas y que deberán cubrir como máximo este 14 de octubre. De acuerdo al IE se aprobó la aplicación de multas a quienes fueron candidatos independientes a diputados y a presidentes municipales que no cumplieron con el reporte de gastos de campaña tal como lo establece la legislación, por lo que son cerca de 15 aspirantes independientes los que se encuentran en la lista de sancionados, entre ellos Taide Martínez Castillo por el municipio de San Pedro Claltenango, quien prepara una multa de 754 pesos y Max Lara Castro por el municipio de Huejotzingo, quien es el que pagará un mayor monto pues fue multado por 60 mil 527 pesos, aunque casi a la par se encuentra Mario Tello Cólex del municipio de San Pedro Cholula con la cantidad de 60 mil 359 pesos. Por otro lado, ediles de Chautzingo y Juan Cebonilla recibirán municipios endeudados. Carina Pérez Popoca, presidente de la Asociación de Ediles de Morena, informó que algunos de los 46 ediles de su partido recibirán administraciones saqueadas y endeudadas. Y es que incluso muy pocos tuvieron respuesta favorable de las administraciones salientes para realizar el proceso entrega-recepción, entre ellas las de los municipios de San Lorenzo Chautzingo y Juan Cebonilla, de las cuales Leticia Juárez Mejía, alcaldesa electa de Chautzingo, reveló que recibirá deudas de la administración saliente relacionadas al relleno sanitario y con la falta de pago de la energía eléctrica, además de vehículos de uso oficial desaparecidos y equipo de construcción obsoleto. Mientras que el edile electo de Juan Cebonilla, Joel Lozano afirmó que la actual administración tiene un adeudo con la regidora Selene Aguas, aunque resaltó que además podría recibir deudas de trienios anteriores y en cuanto a vehículos oficiales, dijo que recibirá camionetas con percances, uno de los cuales supuestamente fue protagonizado por un familiar del tesorero municipal actual de la tesorería. En otro de los casos, continúa Policía Federal realizando acciones en Guajotzingo contra la inseguridad, mientras un recorrido implementado por elementos de la Policía Federal sobre el Boulevard Aeropuerto a la altura del kilómetro 3 más 100 en Guajotzingo lograron la detención de una fémina a quien, tras realizarle una inspección de prevención, se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros, dos cargadores y 23 cartuchos de este mismo calibre, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras que, por otro lado, elementos federales tras un reporte identificaron también sobre el Boulevard Aeropuerto, una camioneta en la que presuntamente viajaban sujetos armados, generándose una persecución que llevó a los sospechosos hasta la localidad de Santa Ana, Chalmimilulco, en donde lograron perder a los uniformados, no sin antes arrojar una bolsa negra, la cual fue inspeccionada por los uniformados, hallando en su interior cerca de 5 kilogramos de hierba verde, con características de la marihuana, misma que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Pues ahí, la información dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, con cabecera en Huejot, Cengüe. Dentro de la información de interés general a nivel estatal, instala Tony Galli, Consejo Técnico Estatal de Transplantes. El gobernador Tony Galli, acompañado del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chamor, encabezó la instalación del Consejo Técnico Estatal de Transplantes, a través del que se reforzará la cultura de la donación de órganos y tejidos. El mandatario informó que pueblos de las 10 entidades con más donaciones postmortem, pues durante 2018 se han registrado 76, en 2017 la entidad se ubicó en el cuarto lugar y séptimo en córnea, mientras que en 2018 se han realizado 222 trasplantes, de ellos 114 de riñón y 108 de córnea. Por su parte, la secretaria de Salud, Arely Sánchez, explicó que este consejo es un logro de la administración de Tony Galli, recordó que en el estado 1.562 pacientes actualmente se encuentran en lista de espera, por lo que invitó a reflexionar sobre la importancia de convertirse en donador para mejorar las expectativas de vida de mucha gente. Por otro lado, recaudan en Puebla 76 millones de pesos por fotomultas. La Secretaría de Finanzas y Administración, tras realizar un balance de enero a septiembre de 2018, informó que las fotomultas en Puebla se recaudaron 75 millones 953 mil 342 pesos, lo que ha generado un importante derrama económica al estado y crecieron 23.7% en los primeros nueve meses del año, siendo marzo el mes en el que se registraron más ingresos, mientras que en el mismo periodo, pero del 2017, se recaudaron 61 millones 379 mil pesos por el mismo concepto de fotomultas. Y para ir concluyendo con nuestra información, le comento que mantiene Puebla segundo lugar en robo de gas LP, según datos proporcionados por la Dirección de Salvaguardia Extratégica de Petróleos Mexicanos, Pemex, de enero a agosto de 2018, fueron detectadas 47 tomas clandestinas para robo de gas licuado de petróleo LP, las cuales mantienen al estado en el segundo lugar a nivel nacional en la incidencia de este delito después del Estado de México, que es la entidad con más tomas clandestinas para robo de gas LP, pues en el mismo periodo se detectaron 55. Y es que en el caso de Puebla, este delito ha generado situaciones de riesgo en el estado, la más peligrosa y ocurrida recientemente, el pasado 12 de septiembre, en Villa Frontera, de la cual los presuntos responsables de esta fuga, un hombre y una mujer identificados como miembros de la banda, los Tarzanes, fueron capturados por elementos de la policía estatal. Pues ahí, esta situación que, bueno, pues contempla al Estado de Puebla en segundo lugar a nivel nacional dentro de lo que es este delito. Y de esta manera es como cerramos la información en este segundo bloque de noticias correspondiente a la información de interés general relacionada a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, así como a nivel estatal. Mi nombre es Omar García, por aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las nueve y diez de la noche, de las diez de la noche, perdón, dentro de lo que son redes sociales ahora principalmente y en donde ustedes nos encuentran como Garco Producciones, para que conozcan la información que se va generando con el paso de las horas. Por lo pronto esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, le deseo, tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!